No puedo negar aunque quiera Que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu pierna manera de amar ya la sede me muria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno entregarme de suerte Quiero al momento ganar de acercarme a la muerte Quiero de sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno entregarme de suerte Quiero al momento ganar de acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu veneno entregarme de suerte Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero beber tu veneno entregarme de suerte Quiero al momento ganar de acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno entregarme de suerte Quiero beber tu veneno entregarme de suerte Quiero al momento ganar de acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu persona